A mi corriente es por ahí, en donde te conocí, corrientita yo vi, de lágrima y color rubí. Mi pena es esa canción, cuando te quiero soñar, entonces el corazón y el alma quiere cantar. Yo nunca sabré por qué, ni cómo llegaste a mí, en cambio no olvidaré, la tarde que te perdí, la tarde de nuestro adiós. Te dije en aquel cantar, si queda mi corazón y mi corriente es por bajarse lo azul, te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer. Y en la soledad de mi noche, cruel, solo sé cantar, cariñito fiel, bajo el cielo azul, te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer. Y en la soledad de mi noche, cruel, solo sé cantar, cariñito fiel. Si querida alguna vez, me moriré de lo que fui, acuérdate de un cabello y de una noche de abril, acuérdate de un trasmín, acuérdate de dulce amor. Y un largo beso y después, dos páginas y un adiós. No quiero decirte más, corriente ni preguntí, que yo ni muero de amor, y que mi amor eres tú. Y si no puedo tener, la dicha de verte más, que viva siempre feliz, en mi corriente es por bajarse lo azul, te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer. Y en la soledad de mi noche, cruel, solo sé cantar, cariñito fiel, bajo el cielo azul, te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer. Y en la soledad de mi noche, cruel, solo sé cantar, cariñito fiel.